Y la mesa para los inquebrantables amigos marcianos, marcianos porque nos reunimos los martes, ya está puesta y los amigos no tardan en llegar. Los frijolitos refritos que hice hace rato, el salpicón de pescado, las tostaditas, una salsita de habanero con siete chiles asados, una sopita, deliciosa sopita de habas. Y la tostadita con sus frijolitos refritos y su salpicón de jaiva. Y los muchachos a punto de llegar.